Querido pueblo boliviano, las economías del mundo y las de América Latina y el Caribe en particular vienen sufriendo los efectos de una crisis multidimensional del capitalismo, como lo señalaba nuestro hermano Gilata en su discurso. Hay crisis económica, social, alimentaria, energética y ambiental, entre otras, agravada por la consecuencia de la pandemia del COVID-19 y el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Sobre esto último, en su momento hemos fijado la posición de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, consecuentes con el espíritu de nuestra constitución política del Estado y la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano, expresada en su vocación pacifista, por lo que no dejaremos de insistir en la necesidad de hacer los mayores esfuerzos para abrir el camino del diálogo y el restablecimiento de la paz. Sin embargo, es importante señalar que la conquista de la paz, no sólo la ausencia de la confrontación bélica, sino también el respeto a las diferencias, el derecho a la justicia social, a la autodeterminación de los pueblos, derechos que han sido pisoteados de manera sistemática en las últimas décadas con guerras intervencionistas, bloqueos y sanciones que han traído luto y dolor a la humanidad. En los últimos meses, muchos países han experimentado el incremento de precios y altos niveles de conflictividad social producto de este fenómeno. Sin embargo, Bolivia ha demostrado estar mejor preparada, lo cual ha sido reconocido a nivel internacional en diferentes instancias, tanto académicas, de organismos internacionales y la prensa especializada. Gracias a la implementación del modelo económico-social comunitario productivo, Bolivia ha logrado generar un escenario de certidumbre con estabilidad de precios, crecimiento económico, redistribución de ingresos, reducción de la pobreza y de las desigualdades. Según el informe especial de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en el año 2022, Bolivia será el país que reducirá en mayor medida la pobreza, mientras que otros países en la región incluso sufrirán incrementos en esa brecha. Otro de los importantes resultados en materia económica es la inflación. Hermanos y hermanos, pese a que el mundo se encuentra atravesando un periodo inflacionario de grandes magnitudes, Bolivia, por el contrario, tiene la tasa de inflación más baja de Sudamérica, 1.6% al mes de julio del 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.